Toqueo Channel Y por momentos, créame, es ensordecedor Como si fuera poco, las condiciones climáticas son impejorables Para disfrutar de este espectáculo Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este estadio es conocido como el bote inflable para muchos Por razones que saltan a la vista al verlo desde afuera De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Ecuador Al escuchar cómo cantaron el himno Debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La orden del juez y el partido que ya comienza Alemania contra Ecuador Kimmich Y el árbitro de la Cobra es tiro libre Goretzka Es falta amigos, tiro libre Y ahí está la primera tarjeta amarilla Le da el arco Impacta el travesario Abre la defensa con un pase entre líneas Abre muy bien la defensa con este pase Le pega desde ahí ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpesa que termina pagando muy pero muy caro Esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores Esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores Ya marcaron el primer gol Este es el momento justo de ir a buscar el otro Rudiger 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 La saca hacia adelante Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Es evidente que están buscando abrir el juego Fijate como tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera No paran de moverse Los están enloqueciendo Claro La idea es liberar el carril del medio Porque los centrales se cierran bien Y dejan pocos espacios Se toma la cabeza en el banco El entrenador no lo puede creer Cómo se ha salvado de esta Creyó que de esta no zafaba Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota Cuánto oficio en un momento tan delicado Salva a su equipo Y se ganan los aplausos La juega profunda Pase al medio Buen despeque Estuvo rápido Atento Zule Zule La tira lejos de su campo Es un pase que rompe la defensa Müller Parece que quiere tirar un centro desde ahí Qué polenta tiene este jugador No se la pueden sacar Ahí va Puede tirar Se la saca de encima Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Cuidado que puede terminar el gol Me parece que después de esta Nos vamos al descanso Allí va el cabezazo Le faltó precisión con la cabeza Miren los que marca Qué marca amigos Del fútbol Que se ha terminado La primera mitad Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando Siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima En general el equipo estuvo sólido No fue una actuación Deslumbrante Pero tuvo pasaje de buen fútbol Y gracias a eso Se va al descanso en ventaja Los jugadores Tienen que seguir muy concentrados En este segundo tiempo Porque la diferencia Es tan solo de un gol Si se habían ido Durante el descanso Acómodense Porque esto ya se reanudó Travesario No lo puedo creer Sí, 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 sí No, no, no No, no, no No lo puedo creer Gracias Como es líder Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego El técnico busca más variantes arriba Con el ingreso de este delantero Zule Así gana el balón, con inteligencia Gundogan Traba abajo y se queda con la pelota Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Ah bueno, muy bien Parece que el árbitro servidó las tarjetas en el vestuario Tiene que serenarse un poquito Esta vez se salva de la tarjeta Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería Le ponen el cuerpo para moverlo La saca fuerte hacia arriba Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Lo toca así Es falta Tiene que seguir atacando de esa forma No le queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Exacto La juega bien hacia adelante Ahí está el cabezazo ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca Al final fue un buen remate Si convertía estaríamos hablando de un golazo ¡Kibic! Tremendo ¿Cómo salen a presionar todo el equipo en bloque? Mirá, mirá Sí, la idea es salir a presionar enseguida El mejor momento para recuperar la pelota es ni bien la perdés Porque el rival todavía no está bien acomodado Es un sistema que depende mucho del estado físico Tanta intensidad te desgasta Gran pase a través de la defensa Tiro libre por esa dura falta Fue dura la entrada Se gana la amarilla Bueno, bueno, bueno Se calentó el partido Algunos muchachos están muy enojados con esa falta Aquí empiezan los tumultos Peregrin El partido Nava 12 12 9 9 9 10 8 6 9 10 10 10 11 11 12 15 13 12 13 13 13 Ecuador va a realizar una modificación Un par de piernas frescas Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Están a segundos de un triunfo eróico Ni ellos lo pueden creer Allí va Le da de ahí Bien el arquero Fenómeno ahí Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Brandt La tira larga cerca del área El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada, es cierto Pero realmente ganaron bien Muy ajustados los dos equipos en defensa Y los dos arqueros se lucieron Pero una simple distracción Y a otra cosa Amigos del fútbol Llegamos al cierre de esta transmisión Una jornada puro fútbol Gracias por su compañía De mi parte Junto a Diego Latorre Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video